La vida habría sido muy bonita a tu lado, lo habría dado todo por ti, a cambio de un amor encontrado. Mas con mi pena sola me quedé, sin saber bien qué había pasado. El alma que quiso ser y no fue, es una obra que sale desde lo más profundo del corazón de la autora, tras haber pasado por la experiencia de sufrir un aborto. La emotividad del texto, poético y rimado, va acompañada de unas ilustraciones que traspasan lo visual. Este libro pretende ser un símbolo de recuerdo y elemento de ayuda para las mujeres que están o han atravesado el duelo por una pérdida. Así como un homenaje a esas almas que no pudieron materializarse en este mundo. Gracias. Gracias. Gracias.